Hoy Dios, secará tus lágrimas que refleja el dolor, tristeza y decepción que aflige tu vida, corazón y alma. En la vida pasamos por momentos difíciles que a lo mejor dejaron una herida profunda en tu corazón, puede ser que tú no tuviste el amor de un padre o una madre ni estuvo contigo en los momentos que más lo necesitaste o la necesitaste, puede ser que tu familia te dio la espalda en un momento determinado. Puede ser que tuviste problemas con una persona por la cual sentías un cariño especial y que sin duda te afectó mucho, puede ser que te traicionó quien menos, te lo esperabas y eso hizo que en tu corazón quedarán partículas de resentimiento, o puede ser que no tuviste una infancia agradable. Hay tantas circunstancias en la vida que pudieron marcar de una manera profunda nuestros corazones, y es que hay heridas que solo Dios puede sanar pero que también depende de ti para que esto ocurra porque muchas veces no dejamos que nuestro Dios actúe. Hay momentos en los que vienen a tu mente esos recuerdos desagradables que viviste y que provocaron esa herida tan difícil de sanar, y es que no sé por qué los seres humanos tenemos esa mala costumbre de recordar lo pasado, de empeñamos en traerlos a nuestro presente pues no nos dejan ser del todo felices. Pero Dios te dice en esta hora, que no importa que tan profunda haya sido esa herida que aún está ahí y que por tanto tiempo te ha estado lastimando. Porque este día viene a ti para consolarte, para sanarte, para liberarte, para llenarte y para que tú puedas sentir ese amor único y especial que solo él te puede dar. Dale la oportunidad a Dios de que sane tu alma por completo, y ya no sientas más esas heridas que tanto mal te han hecho hasta el día de hoy. Oración. Señor Jesús, este día vengo a ti para decirte que tengo una herida que no me ha dejado vivir en paz por mucho tiempo, reconozco que tú eres el único que puede sanarme pues, tú eres todopoderoso, creo en tu poder y en este día me presento delante de ti con el deseo y el anhelo de recibir sanidad para mi alma, declaro que vas a llenarme por completo con tu amor. Amén. Si te gustó esta reflexión compártela con tus amistades y deja tu comentario. No dejes de suscribirte a nuestro canal de reflexiones para recibir nuestras actualizaciones.